Estamos de una a la entrevista y ya nuestra invitada está presente en el Zoom, así que yo, sin más preámbulo, le damos un fuerte aplauso a Eugenia Estup. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a cantar para todos ustedes, Motivos de Abel Pintos y Tejate. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera, mi perdón de la sinceridad, ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Y sin pecar el loco y atrevido, yo te pico en mi destino y mi camino por seguir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Y si ya no es solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa para dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa para dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por el camino sin final. ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Gracias, Euge! ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, estoy muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Desde ya, gracias a Elías, bueno, a todo el equipo por la invitación. La verdad que muy lindo, muy lindo poder compartir este tiempo con ustedes. Para nosotros es un privilegio. Y vamos a entrar de una a la entrevista. ¿Cómo te trató la cuarentena? ¿Qué cosas fuiste aprendiendo durante todo este proceso? Bueno, la verdad que la cuarentena fue, creo que fue dura para todos, ¿no? Pero creo que en lo personal fue mucho crecimiento porque la verdad es que fue un tiempo como de introspección, ¿no? Fue un tiempo donde pude, bueno, vivenciar algunas cosas, permitiéndome vivir otras que por ahí en otros tiempos que en otro momento no me había permitido. La verdad es que fue un tiempo de mucho proceso a nivel personal, así que, bueno, espero de haber sacado de eso algo para las etapas que vienen, ¿no? Claro, exactamente. Sí, bueno, mucha gente menciona esto de la familia, ¿no? Porque el otro día hablábamos con Hermes también de la semana pasada y él me comentaba esto de la familia, que se tienen que unir de vuelta y que están todos juntos. ¿Te pasó algo con el tema de la familia o medianamente fluyó, digamos, la relación? Bueno, la verdad es que la cuarentena nos agarra, cuando empieza nos agarra en pleno proceso de la preparación del casamiento de mi hermana más grande. Así que fue un tiempo donde fue muy movido, o sea, ir a por acá, por allá, movernos, ir, venir. La verdad que fue un tiempo donde por ahí más como familia nos unimos como para acompañarla a ella en este proceso. Y después, este año también, el casamiento de mi hermana más chica. Así que también fue como un tiempo donde realmente pudimos disfrutar como familia, pero a las corridas, ¿viste? Todo preparando, lleno, viniendo. Fue como muy movido, digamos. Bien, bien, bueno. De fiesta. De alegría. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Duje, recién nos compartiste una hermosa canción, pero ¿quién te inspiró o cómo fue que nació ese amor por el canto? Bueno, mira, yo siempre cuento que cuando nosotras éramos chicas con mis hermanas, yo soy la del medio, vivíamos cantando. Era ir y venir. Nosotros vivíamos en Buenos Aires. Yo actualmente estoy viviendo en Córdoba, pero a mis 10 años, como familia, tomamos la determinación de venir a vivir a Córdoba. Bueno, y en ese entonces, los que viven en Buenos Aires saben que para ir de un lado a otro, tenés que cruzar de media ciudad. Así que era ir todos los viajes cantando. Y nos ponían música, era como que la música nos calmaba, ¿viste? Entonces decíamos, bueno, nos fueron una canción, listo. Vos haces esta voz, vos haces esta, yo hago esta. Y se armaba el corito atrás, o sea, además de la música, el coro atrás, ¿viste? Así que yo siempre digo que viene de familia. Vamos de paseo. Claro, ¿viste? Y mis papás estaban como chicas, por favor, ya está, casi me sé, ya está. O sea, era llegar a casa y suspiraban, ¿viste? Pero bueno, es de familia en realidad, porque la verdad es que mis padres cantan bien, mis cuatro abuelos también cantaban bien. Es como que algo que se fue como heredando, ¿viste? Claro, algo que pasó de generación. Claro, tal padre. A mí se me despertó esto de, bueno, vamos a explotarlo, o sea, vamos a hacer algo con el canto, ¿no? Claro. Y dentro de ese canto, bueno, recién tocaste la guitarra, ¿fue la guitarra que aprendiste a tocar primero o cuál fue el instrumento que aprendiste a tocar primero? No, bueno, primero en principal, perdón a todos los guitarristas que me estén viendo, yo no toco la guitarra. Toco acordes, nada más. Pero bueno, en realidad el primer instrumento que aprendo a tocar, que entro a estudiar acá en el Conservatorio de Música de Córdoba, fue el saxo. Yo empiezo a tocar ese instrumento y, digamos, me empiezo a relacionar de lleno con la música teórica y demás con el saxo. Y bueno, pasó un tiempo y por equimotivo decido dejar, que a la larga me termino dando cuenta que fue realmente parte de Dios dejar, porque estudiar ese instrumento me empezó a sacar nódulos, me agargan también, me salieron nódulos. Y bueno, yo después cuando le cuento a la doctora con la que me fui a hacer el estudio, digamos, de por qué mis cuerda estaban así, quería saber por qué era. Le cuento que estaba estudiando y me dice, menos mal que dejaste, porque si no dejabas podría haber sido peor, como que se podría haber intensificado y quizás se podrían haber dañado las cuerdas vocales y no cantar más. Así que, bueno, dejo, pero después mi abuela me enseña un que otro, dos o tres acordes en la guitarra y ese fue como el segundo instrumento que aprendí. Así que ahí la tengo en mi guitarra, pobre, si te debes pensar, Dios, tráiganme a alguien que sepa tocarme. No, pero bueno, muy bien, muy bien. Igual, qué bueno que dejaste, porque si no el mundo entero se hubiese perdido una gran cantante. Tal cual, chicos, tal cual. Claro, este, y en todas esas experiencias, bueno, recién comentaste algo personal que pasaba en el auto de papá y cantando, pero ahora qué pasa cuando vas al escenario y de repente surgen de esos bloopers o esos errores que suele pasar. A veces, no sé, si te pasó de ir a un escenario de repente, ¿cómo era la letra de esta canción? ¿Te pasó alguna vez? No, 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 me empezaba a preguntar y ya empiezo a transgar de acordarme. Yo, la gente que está a mi alrededor, bueno, y la gente que también me sigue, me acompaña en las redes sociales, saben que yo soy un asco acordándome de las letras. Realmente es una cosa que a todos lados me invitan a cantar, yo voy con las letras, digamos, con mi carpetita, con las letras. Un desastre, porque vas a decir, bueno, el cantante se tiene que saber, estás pensando, siempre me dicen, ay, para fluir, tenés que dejar la letra. Y yo es como, yo estoy en la letra, no puedo, chicos, o sea, a ver, hola, o sea, me olvido de la letra. Claro, claro. Me acuerdo una vuelta que fuimos a cantar a Mendoza, y bueno, era un teatro muy lindo, muy grande el lugar, y bueno, empiezo a cantar, y estaba, y digo, o sea, empieza a sonar la música, y me bloqueé, entonces me doy vuelta, así como en mi desesperación de alguno de los músicos, chicos, tírenme la letra, cómo empezaba, y era como, entonces me doy vuelta, y lo mío lo hacía. San Google, San Google. Horrible, horrible, yo estaba, yo digo, encima, digo, bueno, mi celular, ¿no? Tenía el celular encima, o sea, y encima que iba a quedar horrible, ¿no? O sea, digo, bueno, pues no lo tenía. Así que fui como, chico, la letra, la letra, yo dandole la espalda al público, no, 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 qué horrible, hasta que me dice el chico, me dice, cantate aquí cosas, y dice en inglés, o sea, como ve en inglés, y me dice, no, me dice, bueno, cualquier cosa le mandé hasta que, bueno, no, no, una horrible manera de empezar un show, pero bueno, son las cosas que pasan en el video, es así. O sea, que, y eso quedó registrado, porque capaz que nació una canción de Eugenia en inglés, capaz, ahí. No, espero que no. Chicos, por favor, el que tenga un video, bórrelo y lo quema, por favor, se lo pido. Bueno, Eugenia, ¿cómo fue? Porque todo el mundo te conoció en La Voz Argentina, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste durante ese proceso? Bueno, la verdad que, primeramente, yo muy agradecida de poder, de haber podido vivir esa experiencia. Hace unos días atrás, creo que este jueves, si mal no recuerdo, empezó la nueva temporada, y me agarraba esa mezcla de nostalgia, y de, ay, qué hermosa, que fue esa experiencia, y a la vez, como, bueno, esperar que los chicos que están ahí también viviendo la vida puedan disfrutar, porque uno por ahí, en el momento, no se da cuenta de lo que está viviendo, creo que en lo cotidiano en realidad es así, y por ahí, en el momento, como estás con esta conciencia de que tiene que salir bien, tiene que salir todo perfecto, no aprovechas de todo la experiencia y después caes cuando te vas, ¿no? Y la verdad que para mí, a nivel personal y a nivel artístico también, fue de mucho crecimiento, yo creo que fue una gran oportunidad que Dios me abrió, de hecho, yo le venía pidiendo a Dios por una oportunidad así, por algo que se me abriera, que me terminó sorprendiendo en realidad, porque yo ni siquiera me quería presentar al casting, mis hermanas ven y fue como, anda al casting, tenés que ir porque si no vas, te vamos a llevarme los pelos, pero fue como, o te presentaba o te presentaba, ¿viste? O se estaba ahí como reobligada, no tenía opción. Así que, bueno, fue como, bueno, entre vencer mis miedos y esta lucha de decir, bueno, y si voy, me decepciono y no quedo, y todas las cuestiones, pero la verdad es que realmente no me arrepiento, porque fue una experiencia que me hizo crecer, a nivel artístico, en muchísimas cosas, o sea, en cosas como desde la postura a cómo pararte, y de lo que tenés que demostrar, hasta entender cómo se mueve realmente el mundo televisivo, artístico, ¿no? Así que realmente es una experiencia muy, con mucho valor para la voz argentina. Buenísimo, Euge. Bueno, estuve investigando un poco tu Instagram, y el primero de noviembre del 2018 fue cuando arrancó toda esta transición, este proceso de estar en la voz argentina, y luego, y bueno, ese día imagino que fue muy emotivo, y luego el 6 de diciembre te encontraste con Ricardo Montaner, que te dijo unas palabras, y ese momento también, en la publicación de Instagram, también dijiste que fue un momento muy emotivo, que te hizo llorar, que le pusiste a los chicos, no vean mi cara, porque estaban muy rojos los ojos y demás. Bueno, ¿qué fue ese momento? ¿Qué sentiste ahí? Cabe aclarar que las grabaciones, nosotros las empezamos a hacer desde julio, ¿verdad? O sea, que ya era una experiencia que venía como llevando su tiempo. Ah, bueno. Y recién el primero de noviembre sale en vivo, digamos, con mi audición, sale al aire mi audición. Entonces fue todo un proceso, digamos, de ir compartiendo con los productores detrás de escena, con los que estaban ahí en cámara, se llamó un grupo súper lindo también con los chicos que estaban participando, y en que en algún que otro momento podíamos compartir con, digamos, con los famosos que eran los coaches. Claro. Axel particularmente tenía algo muy especial, que él siempre venía, se acercaba al cine, nos saludaba, llevaba a su grupo y compartía cosas con nosotros, charlaba, era como muy amable en ese sentido. Y, bueno, ese momento donde logró, bueno, tener una foto con Ricardo Montaner, él nos agarra ahí a un grupito de los chicos que estábamos ahí, que en ese momento donde nos sacamos la foto habíamos terminado de grabar, o sea, fue el último programa donde yo no pasé a la siguiente etapa porque no pasé las votaciones en el teléfono. Entonces esa fue la última, la primera y la última grabación en vivo, digamos. Y, bueno, detrás de escena, él nos suelta unas palabras y él nos alentó a seguir golpeando, a seguir golpeando puertas, buscando oportunidades, porque de esa manera, si era nuestro sueño, se iban a abrir las puertas, ¿no? Que creyéramos en los propósitos de Dios y, bueno, ahí fue donde le pedí que se sacó una foto conmigo. Así que, bueno, linda la experiencia, no solo por lo que me dijo ahí, sino también por algunas cosas que decían durante la grabación del programa que después no salían. Habían algunas palabras que ellos solían decir y no salían. Mirá, ¿no? Eso, bueno, es una noticia nueva. Claro. Porque uno lo ve y dice... En edición, en edición del programa, digamos, ellos, como para ir aportando, porque si quieren poner todo al aire, olvidate, dura más de lo que dura. Ah, claro. Tendrían que hacer una versión extendida, ¿no? Claro, claro. Detrás de cámara, posta, posta, ¿viste? Claro. Así que, bueno, y ahí hubo algunos momentos donde él me dijo algunas cosas a mí que, bueno, que también, al igual que todos los coaches, ¿no? Fueron, todos tuvieron palabras lindas hacia mi persona. Y la verdad que, bueno, como lindo para valorar y para guardar de artistas que ya tienen su recorrido y conocen mucho más que uno en el tema, ¿no? Excelente. Y sos de llorar seguido. ¿Qué cosas crees vos que te hacen llorar? Bueno, ahí me habías dicho que habías visto justo la publicación, yo salía llorando porque, la verdad, un momento muy fuerte. Compartimos con todos los chicos de La Voz que realmente fue como una montaña rusa de emociones, ¿viste? Porque un día por ahí estaba muy abajo, muy arriba, y era como una presión y una situación que no habíamos vivido. Y en el momento, o sea, cuando salimos, me dicen, bueno, ya está, hasta acá llegó tu travesía, con la voz argentina, fue como, guay, ahí llorando. Fue como, bueno, una terrible experiencia, pero uno quiere que siga. Y, bueno, por eso el motivo de mis lágrimas, ¿no? En ese momento también recuerdo, y respondí un poco a la pregunta que vos me estabas haciendo recién, creo que la mayoría de las lágrimas por ahí que se han escapado, tienen que ver mucho con mi autoexigencia, con el nivel de perfeccionismo que manejo, y fue como en ese momento pensé, digo, ay, lo podría haber hecho de esta manera, porque si no de esta manera, si hubiera ganado, me hubiera ido mejor, y fue como, no, o sea, tenía que entender que eran los tiempos de Dios, ¿no? Y, digamos, no me gusta llorar en público, la verdad que cuando voy a llorar, o sea, es como que trato de mormirme la lengua porque no me gusta, porque siento que es como, no, ¿cómo me van a ver llorar? O sea, terrible, ¿viste? Pero creo que la mayoría de las veces suelo llorar por eso, por una inconformidad o por este nivel de autoexistencia que hasta, bueno, algunos dicen que es bueno, yo no lo tomaría como tan bueno, porque muchas veces toca con esto de entender la gracia de Dios y entender que somos humanos y que tenemos errores, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender de los errores, pero tampoco castigarse. Y, bueno, últimamente he estado llorando quizá más por otras cosas, más por ahí, por la situación que estamos viviendo. Últimamente me ha pasado mucho de llorar por ver la situación de la gente de nuestra ciudad, es muy fuerte ver las noticias, las cosas que están pasando y eso realmente me ha movilizado mucho y sinceramente creo que en este último tiempo me han como aflorado las lágrimas así, los llantos como de tristeza por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y, bueno, me llevas a la pregunta que sigue porque en tu mirada hacia lo social, hacia la sociedad, te dan cosas para llorar. Y mi pregunta es, ¿crees que la juventud también llora por...? Porque hoy el título de esta entrevista la titulamos Autenticidad, ¿no? Y creo que la juventud hoy en día tal vez está llorando por no encontrar eso que los define, que les da su identidad. ¿Crees que has notado así como jóvenes que han llorado, que ves así que no están seguros de quiénes son? Y a raíz de eso, bueno, momentos depresivos, de ansiedad, de estrés. ¿Qué crees vos que le hace falta a la juventud para que no lloren más, digamos, no? Tal cual. Yo creo que hay un mal muy grande hoy en nuestra sociedad, y no lo hablo solo, digamos, a nivel juventud, lo hablo a nivel familiar, desde la persona más grande hasta los más pequeños, con conciencia. Yo creo que es un mal que nos define hoy como sociedad, y es no conocer nuestra identidad, pero no conocer nuestra identidad en Cristo. No hablo de esto de, bueno, de qué hago, qué es lo que hago. No hablo de esta identidad que está basada o fundada en yo soy lo que hago. Creo que uno es lo que cree. Y creo que ahí está el problema, porque estamos, creo que nuestra sociedad está creyendo, está poniendo su fe en las cosas incorrectas, y eso nos lleva como sociedad, nos lleva como jóvenes a creer que somos esto, ¿no? Somos lo que tenemos, somos nuestro talento, somos lo que podemos hacer. Y creo que ahí no, ese es el más grande error. Por eso nace la depresión, las lágrimas, muchos tienen un determinado talento y se comparan con otros. Te comparas, o sea, terminás comparándote, terminamos comparándonos con otros que por ahí están haciendo lo mismo que nosotros, se dedican a lo mismo que nosotros, ya alcanzaron un nivel más alto, más grande, y te empezás a comparar con alguien que tuvo otra vivencia, que tiene otra trayectoria, que ha vivido otras cosas, y creo que es ahí donde está la falla, ¿no? Y el peligro de esto, el peligro de creer que nuestra identidad está basada en lo que hacemos, en estas cosas, ¿no? Creo que es lo que nos lleva a volvernos manipulables y mucho más maleables por el sistema que hoy nos gobierna, que hoy nos rige, ¿no? Porque el sistema de hoy nos quiere manipulables, nos quiere ahí, al margen, mientras más unismo mejor, mientras más ignorantes mejor, y yo creo que eso es totalmente lo contrario a lo que Cristo anhela para cada uno de nosotros, a lo que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces creo que el desconocer quiénes somos nos roba nuestra identidad, es un arma muy poderosa, muy fuerte, porque conocer nuestra identidad es lo que nos permite saber para qué estamos en esta tierra, de qué somos capaces. El conocer nuestra identidad nos permite valorar nuestros talentos, nuestros dones, conocer nuestra identidad nos permite manifestar nuestro propósito en la tierra, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es verdad, que ese creo que es uno de los grandes males por los que hoy está pasando nuestra sociedad y es por eso que vemos tantos jóvenes depresivos, sin metas, sin sueños, que se sienten inútiles porque no saben qué hacer con sus vidas, que le siguen los pasos al sistema, no terminan desarrollando la verdadera esencia que Cristo puso en cada uno de ellos. Excelente, 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 me gusta mucho, porque yo creo que cada uno de nosotros, y a esto también va muy relacionado el programa, que cada uno de nosotros puede aportar algo que le va a ayudar al otro. Y casi cerrando esta entrevista, ¿qué consejos o qué sugerencias o tips le darías vos a un joven que no se siente auténtico, que no se siente o que no sabe quién es, o que no se siente seguro de quién es? ¿Qué consejos vos le darías a él o a ella? Yo creo que primero, más que un consejo, sí, te hablo a vos que me estás viendo, a los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando, les quiero recordar esto, cada uno de ustedes es único y es especial. Cada uno de ustedes fue comprado por un precio que fue la muerte de Cristo, que él vino, se entregó por amor, y tu vida tenía un precio y ese precio lo pagó Jesús. Y eso te demuestra, eso tiene que demostrarte lo importante que sos, porque Cristo no vino a la tierra a entregarse por animales, ni por inventos tecnológicos, ni por naturaleza, vino a entregarse por el ser humano, vino a entregarse por tu vida. Entonces, eso creo que es muy importante de entender, porque al entender eso estás entendiendo el valor, estás comprendiendo el valor que tiene tu vida. Tu vida no tiene cualquier valor, tu vida tiene el valor de alguien que se entregó por amor, y yo creo que sí te daría el consejo de que puedas, primeramente, conectarte con tu Creador. Tu Creador te conoce desde antes de nacer, como dice la palabra, y yo busqué unos versículos que a mí me gustaban, y que siempre recuerdo, ¿no? Y el Salmo 139, 16, dice, con tus propios ojos viste mi embrión, esto decía el Rey David, ¿no? Le hablaba a Dios y le decía esto, dice, con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro, y antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo de ellos. Entonces, ser realmente, o sea, que puedas, yo te animo a que con esta entrevista, con este espacio que me han dado, te animo a que te puedas conectar con tu Creadora, que puedas realmente entender esta palabra, o sea, fuiste creado, fuiste pensado y puesta en esta tierra con un propósito, que sos único. O sea, ese propósito no lo tiene nadie más, ese propósito que está envasado en tu vida, está pensado y planificado específicamente para que vos lo manifiestes en esta tierra. Entonces, el consejo que yo te daría es que puedas conectarte con Dios, que puedas conectarte con este Creador, que es el Creador de tu vida, el Creador de todas las cosas, y el que conoce hasta los deseos, los anhelos más profundos de tu corazón. Ahí cuando nadie más te ve, cuando estás llorando, cuando no sabes para dónde ir, ahí cuando nadie más te ve, es cuando Dios te está viendo. Y si vos lo buscás, y vos realmente anhelás de todo corazón entender para que estás en esta tierra, Él te va a responder. Yo creo que hablando un poco de autenticidad, cabe aclarar que no hay persona más auténtica que el Espíritu Santo, ¿no? Y creo que la relación que puedas ir formando con el Espíritu Santo, y esto se lo hablo a cristianos y a gente que aún no conoce a Cristo. El Espíritu Santo es la única persona que no te va a fallar, la única persona que no te va a decepcionar, es el único que va a estar ahí para potenciar tu propósito. O sea, cuando quieras marcar la diferencia, preguntar al Espíritu Santo cómo moverte, porque Él es el que va a potenciar los talentos que tenés. Por eso, esto de no te compares con nadie, porque cada uno tiene su propósito, cada uno está puesto en esta tierra con un propósito. Y si hay gente que hace lo mismo que haces vos, vos le vas a dar algo distinto porque vos sos diferente. O sea, Dios nos pensó hasta únicos que, hasta nuestras huellas dactilares alrededor de todo el mundo, de tantos millones de personas que existen, son únicas, son irrepetibles. Entonces, cuando vos decís, guau, realmente lo especial que Dios me pensó, ¿no? Entonces, animarte a esto, a que puedas conocer la persona del Espíritu Santo, que es el que le va a dar el toque de creatividad, el toque de originalidad, el toque de autenticidad, a lo que vos haces, a este propósito que está pensado y diseñado exclusivamente para tu vida. Escuchaste, adolescente, no te vas a fallar, ya está. Está ahí, está ahí siempre. Me encantó, Eugenia, este gran consejo para aquellos que nos están viendo. Y cerrando ya la entrevista, ¿algún proyecto que se venga por delante? ¿Cómo ves a Eugenia de acá cinco años? Bueno, la verdad es que este último tiempo lo he apartado para estudiar, para perfeccionarme en mi carrera musical. Después de la voz argentina, realmente me animé y dije, voy a tomar el paso de decir, bueno, me voy a dedicar a lo que realmente quiero, porque pasé por muchas carreras, pasé por, bueno, dos carreras antes de universitaria, antes de hacer lo que realmente me gustaba, por miedo, por temor, y hasta esto, hasta decir, Espíritu Santo, qué es lo que vos realmente querés para mi vida, ¿no? Sí. Así que en este tiempo estoy como, bueno, perfeccionándome en mi carrera musical, estudiando, y camino a eso, y bueno, han aparecido personas estratégicas en mi vida que han determinado acompañarme, apoyarme en este proceso, y ahí mientras vamos estudiando, de a poco vamos generando contenido, vamos produciendo música nueva, no hay fechas, así como, bueno, para decir, esta fecha sale, o tenemos planeado un disco, un EP para tal fecha, pero la idea es que siempre es que salga lo más antes posible para poder llegar a los jóvenes, a las familias, con música que tenga un mensaje diferente, ¿no? Claro. Así que bueno, de acá a cinco años, ¿quién te dice? Que no nos vemos dando conciertos a nivel internacional, viajando, así que bueno, esperemos, vamos a ver, vamos a ver cuáles son los planes de Dios, creo que Dios se mueve con los que se mueven, así que si yo me muevo, sé que Dios va a estar ahí, acompañándome. Eso, eso fue alto consejo, ¿eh? No sé, andáte. Ahí va, Dios se mueve con los que se mueven, no hace falta solo creer, es también activar la fe, andá a tuitearlo ahora, a ponerlo como estado, así. Dios se mueve. Así que bueno, me encantó, Euge, ya en la pantalla van a aparecer todas las redes sociales de Eugenia, y vamos a cerrar esta entrevista de manera espléndida. Vamos a pedirle a Eugenia que nos cante su último lanzamiento que fue, que se llama Mañana, y que bueno, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, ¿sí? ¿Verdad? Así es, en todas las plataformas digitales y en YouTube, bueno, está el video que hemos podido hacer ahí con personas hermosas de Villa María, que es una ciudad acá de Córdoba, hermosa, que realmente la llevo en mi corazón, porque Villa María ha sido un lugar realmente como un regalo de Dios, porque de ahí salió el productor, que es Pablo Cordero, un genio, le mando un beso enorme, bueno, Claudio Bossio, que fue el que dirigió el video, ahí estaba mi tía Sandra, que si te puedo ver la entrevista, ella te manda un beso, ella mi vida, mi amor, siempre me da la casa, siempre me dice, vení sobrina que te espero, bueno, ella seguramente se desmayó ahora que le mandé el saludo, yo creo que soy re famosa, así que bueno, creo que de ellos haría ser un lugar hermoso y que me ha dado como muchas alegrías, así que cabe destacar el lugar donde hemos producido ese video tan hermoso, así que lo pueden ir a ver ahí, y si no, bueno, todas las plataformas digitales, está ahí el sencillo para que lo puedan disfrutar. Bueno, buenísimo, nos despedimos con esta hermosa canción de Eugenia Stuck, le damos para adelante, te escuchamos y nos vamos a deleitar con Eugenia. Bueno, muy bien, esto es Mañana y se la dedico a todos los que nos están viendo, es una canción que me tomo dos segundos para contar, que es una canción que es muy importante para mí porque la escribí durante un proceso de espera, de mucha espera, donde sentía que mis sueños no iban a llegar y fue realmente aprender a conocer más la persona del Espíritu Santo y empezar a descansar en los planes que Dios tenía para mi vida. Entonces, esta canción la escribí a modo de contar un poco lo que me estaba pasando, pero también a modo de, también los que están pasando por momentos duros o difíciles de la vida, momentos donde por ahí se hace muy larga la espera, esta canción nace para acompañarte en medio de ese proceso, así que, espero que la disfrute. Siento que se escapa el tiempo como arena entre mis dedos, mil preguntas sin respuestas y esta cantidad de sueños. Y aunque ya no me quedan más fuerzas de tanto intentar, me recuerdo a mí misma que todo llega. ya no quiero correr, hoy tengo que entender que mañana tal vez, tal vez mañana sea y aunque quiera escapar, no dejo de pensar que mañana tal vez, tal vez mañana sea mi sonrisa llevo puesta sintiendo dentro una guerra que no da tregua sigo caminando entre la niebla buscando alguna señal que me lleve a la meta y aunque sea grande el desconcierto tengo que seguir yo no me entrego no me entrego ya no quiero correr hoy tengo que entender que mañana tal vez, tal vez mañana sea y aunque quiera escapar no dejo de pensar que mañana tal vez, tal vez mañana sea que mañana encuentre lo que tanto yo busqué tal vez mañana me lleve una sorpresa y si mañana llega la respuesta que esperé tal vez mañana tenga la certeza ya no quiero correr y hoy tengo que entender que mañana tal vez, tal vez mañana sea y aunque quiera escapar no dejo de pensar que mañana tal vez, tal vez mañana sea que mañana tal vez, tal vez mañana sea que mañana tal vez, tal vez mañana sea tal vez, 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 Gracias por ver el video.